Atención a la lista. Andrade. Presente. Azúa. Presente. María Belén Briones. Presente. Jean Paul Brito. Jean Paul Brito. Leonel Castro. Presente. Dayce Chinga. Presente. Brian Chiriguaia. Chiriguaia. José Coelho. Presente. Esther Cordero. Presente. Nanta Fernández. Presente. Camilo Gómez. Presente. Gerardo Lara. Presente. Luis Mario López. Presente. Ronnie Lucero. Presente. Saúl Mite. Presente. Marla Nivelo. Presente. Gracias. Marcelo Palacios. Presente. María José Quimí. Presente. Ricardo Reyes. Presente. Juan Barrera. Presente. Carlos Rodríguez. Justín Salazar. Presente. Iván Salinas. Carlos Rodríguez. Presente. Fran Solorzano. Presente. Jacqueline Vargas. Presente. Ramón Vera. Presente. André Vite. Presente. Doménica Zambrano. Presente. Malena Gómez. Presente. Yveli Apolo. Presente. Ya. Nos faltaron entonces Rodríguez y Chiriguaya. Joven Solorzano. Confirme si ya envió las actividades faltantes. Sí, profe. Ya me estoy poniendo bien. Ya le he enviado algunas actividades. Vamos a revisar de una vez. No se olviden de enviar lo que es el marco metodológico hasta el día de hoy. Que se cierra esa asignación. Gracias. Gracias. Joven Solorzano, tiene que avisarme cuando envíe alguna, indicándome la asignación de qué fecha usted envía para poderle revisar. Hasta el momento de las que voy abriendo, ninguna ha enviado. Ninguna. Ninguna ha enviado hasta ahora. Ninguna ha enviado hasta ahora. negativo no ha enviado ninguna su olor sano no es cierto que ha enviado alguna no ha enviado ninguna por favor póngase a cero usted ni siquiera está dando exámenes así que tiene tiempo para hacerlo en este mismo momento póngase a cero y envíe y avíseme exactamente qué asignaciones de qué fecha ha enviado para poderle revisar listo continúen haciendo jóvenes su evaluación el joven su olor sano si me escucha su olor sano no ha enviado ninguna de las tareas que le faltan no es cierto que ha enviado yo se las había enviado por mensaje ninguna 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 además las tareas no se las envía por mensaje sino por la dentro de la misma asignación y aquí no hay ni por mensaje ni por comentario ni por asignación ni por ningún lado envíelas y avísenme exactamente de qué fecha está enviando para ese momento yo abrir y calificar profe diga profe la pregunta del completar la escribimos normal o con mayúscula utilicen la ortografía que se requiera si necesita mayúscula con mayúscula si necesita tilde con tilde gracias ya así joven su olor sano ya se retiró mejor se retiró de zoom bueno ya me comunicaré con la representante gracias gracias Gracias. 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 Gracias.